Luego de haberse generado una controversia, después que se anunciara que la artista Shakira dedicaría un último tema a su expareja Gerard Pique, la cantante en medio de una entrevista defendió su posición sobre las canciones que le ha escrito luego de su separación. Shakira dejó claro que la música es su terapia y no parará de desahogarse hasta lograr sanar sus heridas emocionales. El deudécimo álbum de estudio de Shakira, Las mujeres ya no lloran, saldrá este 22 de marzo, el cual tiene un nuevo tema que hace alusión a Pique y a quien ahora la artista llama el innombrable. La famosa cantante mexicana Belinda ha generado gran preocupación entre sus fanáticos luego de ser hospitalizada de emergencia. La cantante se vio obligada a cancelar sus presentaciones debido a que los médicos le recomendaron tomar un descanso para no empeorar su estado de salud. Aunque no se ha brindado más detalles sobre el estado de salud de la artista y tampoco se ha confirmado su diagnóstico, la noticia generó alarma ya que no es la primera vez que cancela una presentación por motivos de salud. El Alfa y Maluma han unido sus talentos en un dembow que promete ser un éxito. El primer dembow de Maluma ha generado gran expectativa y curiosidad entre los fanáticos de ambos artistas. Sacúdelo es el nuevo dembow que une a El Alfa, Donati, Enelichopa y Maluma. El Alfa había compartido un video en TikTok donde se escuchó el sonido original de Maluma cantando dembow. Este dembow está disponible en todas las plataformas digitales. El cantante urbano Don Miguelo marcó un hito en su carrera al cumplir 20 años en la industria musical. Con un sonido y una musicalización completamente innovadoras, el artista reveló su tercer álbum titulado El Mejor del País, que consta de 25 temas musicales funcionando ritmos que superan las expectativas. Esto es Urba Info, yo soy Jafreisi Bazán.